Bueno, estamos aquí con Mestiza, bienvenidas chicas a Encuentros con Vino. Teníamos muchas ganas de estar con vosotras porque al final el vino y el flamenco comparten esa parte de tradición, de cultura, de arraigo, de marca España y al final también esa parte de reinvención. Bueno, pues nosotras pinzamos por separado y producíamos por separado, éramos dos proyectos totalmente diferentes y bueno, pues hace como tres años decidimos unirnos y teníamos en mente un proyecto que tenía mucho que ver con el flamenco, que es un poco donde partimos nosotras, nuestra base, y mezclarlo con la electrónica que era lo que hacíamos por el momento. Entonces, bueno, pues surge a través de una conversación. ¿Y el nombre Mestiza viene de algo? ¿Simplemente a nivel creativo tiene alguna raíz? Bueno, el Mestiza es el encuentro biológico y cultural entre etnias, dando lugar a un genotipo y desde este punto de vista nosotras queríamos hacer un símil con nuestro nombre, ya que nosotras encontramos la cultura y la música. También mezclamos dos tipos de música que a priori son muy diferentes para dar lugar a nuestro sello. ¡Suscríbete al canal!